Seguimos revisando paquetes, 2205MH, 7452MH, dos figuras de las mismas, procedemos a quitar sus esquineros, no quieren, no quieren, aquí está la primera, segundo, tercero, y el cuarto, vamos con la siguiente caja, vamos con la segunda, procedemos a cortar, de este lado, de este otro, aquí, vamos con la segunda, ya tenemos las dos, y vamos a desenvolver, muy bien protegidas, ay, 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 está así viendo pegadita, bueno pues, vamos a tener que cortar de acá, aquí también, lo malo es que, ok, ok, ya sacamos la primera, vamos con la segunda, listo, listo, el tiempo apremia, débil savior, débil savior, compresor, caja, caja en perfecto estado, así que, así que, vamos a checar, a checar, qué tal, las figuras, sacamos, sacamos la primera, hacemos a un lado la caja, sacamos la segunda, e igual, ok, instructivos, supongamos que aquí está su barandal, y acá tenemos el otro, seguimos, seguimos, seguimos cortando más cintas, una por aquí, una por acá, se cae, y órale, nada de este lado, y esta la trajo elevada, bájate, bájate, ah, la trajo mal así, figuras, un chequeo rápido, por la parte de abajo, aparentemente, todo bien, dice la otra, y ahora, y ahora, algo ligeramente, pequeño problema, al girar, la llanta, se siente que, arrastra, pero en fin, nos damos por bien servidos, con estas dos piezas, de Devil Savior DS03, compresor, la otra, todo bien servido, ahora,